El Frente de Organizaciones Sociales se manifiesta a favor de la construcción del puente vehicular en el Boulevard Francisco Villa. Menciona que Durango se tiene que poner a la par con otras entidades y que la eliminación de los árboles del Boulevard no representa un ecocidio como se ha manifestado. Conectividad y urbanidad es por antonomasia para nosotros, desarrollo, modernidad, industrialización, inversión, capacidad de movilidad y sobre todo y lo más importante, estar a la par con las grandes ciudades con las cuales colindamos. Tales como Chihuahua, Sinaloa, etcétera, etcétera, que tienen no solamente un puente de esa naturaleza, sino que además tienen varios. Y aquí a hoy que empieza a detonarse el desarrollo, nos oponemos a ello. Es indispensable por la cantidad tan copiosa de vehículos que transitan día con día y más por las mañanas y a las horas pico. ¿Qué quiere decir esto? Dicen que son cuatro, no, son más de 700 vehículos que transitan. Si usted pasa por aquí, va a ser 20 minutos o 30 minutos. Cuando llegue esa plancha, cuando llegue ese puente vehicular, se van a hacer tres minutos y ya lo checamos. Porque lleva una materia que se llamó simulación de sistemas en el tecnológico. Y a través de esa metodología hicimos la simulación precisamente y efectivamente sí funciona, sí procede. Y vamos a evitar accidentes, etcétera, etcétera. Yo no voy a hacer apología de lo que es, lo que más me gusta, que es la ecología. Aquí no va a haber crimen ecológico. Aquí no va a haber ecocidio. Simple y llanamente, porque Durango es una entidad que le damos oxígeno al mundo. Y le damos agua a muchos estados. Por 20 o 30 o 40 árboles no se va a acabar el mundo, señorita. Ni tampoco se va a detener la modernidad de Durango. Ni tampoco se va a detener la infraestructura. Esto equivale a desarrollo. Equivale a industrialización. Equivale a estar a la par con otras entidades eminentemente prósperas. Tenemos conectividades por donde ha dicho un diputadete que carece de información. No, lo que queremos es que la entrada a la ciudad de Durango sea pacífica, no anárquica, que tenga movilidad, que tenga un estatus coherente, completamente racional. Con imagen de Donato Herrera, informó para Canal 12, Denise Villarreal.